Buenas amigos, mi nombre es Aiger Blanchard Martínez, soy de la comunidad indígena Cancuama, ubicada al norte de Valledupar, en Colombia. En estos momentos me siento muy agradecido con Acción Cultura Popular por haberme permitido hacer parte del Club de Líderes con muchas expectativas acerca de la metodología como vamos a aprender en la formulación de proyectos que ayuden a nuestras comunidades. Muchas gracias.